Bueno, estamos de regreso con más de, casi digo, opinión pública. De sabes a quién vas a elegir lo que es la costumbre. De sabes a quién vas a elegir y se encuentra con nosotros, pues, la otra candidata a diputada por el partido Movimiento Otro Camino, Doris Oranilla Fernández, quien estará, pues, con nosotros. Vamos a estar conversando. Iniciamos, pues, para que nos cuente su hoja de vida. O sea, ¿dónde se graduó usted? ¿Dónde estudió? Y su experiencia. Ah, bueno, esto. Bueno, primero, gracias. Siempre uno tiene que dar gracias a Dios por estas oportunidades. Y también gracias a mi favorita por darnos el espacio para que las personas que nos están escuchando nos conozcan, conozcan a los candidatos, y sobre todo, pues, al final, pues, tomen una decisión correcta a quién es que van a escoger para que nos represente a partir del 2024. Bueno, esto, yo soy de aquí de Peronomé, hija del señor Orlando Solanilla y la señora Doris de Solanilla, peronomeños. Estudié la primaria aquí en la Escuela Clelia F. de Martínez, aquí en Peronomé. Ya por temas de trabajo de mis papás, pues, tuve que ir a Panamá y donde terminé mi carrera de secundaria y también empecé a estudiar, pues, en la Universidad, me gradué de licenciada en Biología en la Universidad de Panamá y esto ya posteriormente, pues, como me gradué muy joven porque terminé mi carrera casi a los 22 años, esto, decidí estudiar licenciatura en redes informáticas porque la verdad es que me gusta mucho lo que es el área de tecnología. Terminé la universidad aquí en el Centro Regional Universitario de Peronomé y ya las otras especializaciones, mi posgrado, maestría en docencia, todo lo hice aquí en el Centro Regional Universitario, en la Universidad de Panamá. Actualmente, pues, trabajo en dos áreas, en el área de salud, en una instalación de salud en la Caja de Seguro Social, ya tengo casi 26 años de trabajar en esta institución y tengo más de 15 años de ejercer como docente en universidades locales aquí en Peronomé también. Como ves, estos son dos áreas bastante sensibles, ¿no? Lo que es el área de salud y lo que es el área de educación y básicamente, pues, esas dos áreas son las que me motivaron a mí a participar en cuestiones políticas precisamente porque son dos sectores donde nosotros tenemos tantas carencias y prácticamente son dos áreas olvidadas que es precisamente la salud y la educación. O sea, la educación ahora mismo, por lo menos yo que trabajo con muchos jóvenes, pues, ya tengo muchos años de trabajar con jóvenes, todos los años nosotros preparamos jóvenes, terminan una carrera universitaria y cuando van al campo laboral, pues, se encuentran con todas las limitantes que nosotros vemos como país, que no hay trabajo, no hay oportunidades, que los muchachos muchas veces me dicen, profesora, yo tengo que inclusive estar detrás de X diputado, detrás de tal de X persona, para poder que se tomen en consideración mis estudios o que me den alguna oportunidad, ya sea de una ayuda o una beca. Y eso son algunas de las situaciones que nosotros estamos viviendo actualmente que realmente, pues, uno como panameño le preocupa y son los que te motivan a participar en esto porque definitivamente nosotros ya no podemos seguir siendo espectadores, Darío. Nosotros tenemos que participar y si la gente buena, la gente con compromiso, la gente con voluntad, con capacidad, no entra al ruedo y trata de hacer esos cambios, esos ajustes, nosotros vamos a seguir en lo mismo, que estamos por más de 30, 40 años después de la dictadura militar, pues, que en vez de liberarnos, lo que hemos hecho, pues, es que hemos estado secuestrados por los diferentes gobiernos que realmente, pues, siento que nos tienen a nosotros los panameños olvidados. ¿Incluso se dice que la educación para esos tiempos era mucho mejor? Bueno, tendrán sus percepciones, pues, tal vez algunas personas, pero la verdad es que el sistema educativo, en vez de ir mejorando, va en decaimiento. Y eso lo vemos en todos los niveles, desde los niveles de premedia hasta allá los niveles universitarios. Yo creo que hay mucha voluntad por parte de los jóvenes de prepararse, hay mucha esperanza, hay mucho entusiasmo, pero no tenemos un país de oportunidades. Hay situaciones que si nos ponemos aquí a hacer un recuento, por lo menos nosotros que ya tenemos ya varios años de estar caminando y recorriendo todo Penonomé, vemos carencias, especialmente en el área norte, inclusive en el centro de Penonomé. Nosotros vemos situaciones de problemas que no hay, los salones de clase no cumplen con los requerimientos que se necesitan, problemas de agua en las escuelas, nombramientos de los maestros, que en muchas ocasiones, pues, se llega a mitad de año y todavía no tenemos un maestro de inglés, un maestro de informática, porque hay problemas con los nombramientos, hay una centralización excesiva, que eso es parte de las propuestas que nosotros tenemos a través de nuestra candidatura, tratar de descentralizar un poco lo que es la parte, o exigir que se haga esa descentralización, precisamente en esa parte administrativa, para poder que los trámites sean más ágiles, más rápidos y no tengamos tantos problemas todos los años de que se llega a mitad de año y todavía no se ha nombrado un maestro de informática o un maestro de inglés en una escuela y los niños terminan su año escolar y no han cumplido con el currículum como le exige el Ministerio de Educación. Entonces, estos son tantas cosas que hay que resolver, Darío, que yo siento que aquí lo que hace falta es voluntad, voluntad y gente que tenga la capacidad también de exigir. Mira, el diputado tiene realmente un poder, un poder si llega a la Asamblea Legislativa, y dentro de ese poder es, primero, obviamente, crear leyes porque el diputado tiene que crear leyes, tiene que fiscalizar que esas leyes se cumplan, pero también tiene el rol de fiscalizar el trabajo que hace el órgano ejecutivo. Entonces, si tú ves que están pasando estas situaciones, que no solamente se dan aquí en Penónome, sino que se dan a nivel nacional, tenemos el deber de exigirle a los ministros, a las autoridades que cumplan con lo que requiere cada provincia, cada comunidad, cada distrito, que se cumplan con proyectos de infraestructura, que no puede ser que cuando inicie el año escolar, nosotros veamos que todavía están en proceso de adecuaciones de escuelas, que muchas veces no inician el día que le corresponde, sino que tienen que esperar a veces hasta meses para poder iniciar el año, porque sencillamente no se ha cumplido con trámites administrativos burocráticos para poder que los niños inicien cuando le corresponde. Y así vemos a nivel universitario. Aquí en Penónome nosotros tenemos un edificio de la Universidad Tecnológica que si tú te vas por la Interamericana, eso da tristeza, eso tiene más de 10 años de estar allí y todavía no hay manera que ese edificio se termine. Entonces, la oferta académica también, o sea, tenemos que ampliar la oferta académica y son cuestiones que definitivamente nosotros, a través de la Asamblea, haciendo esas conversaciones con las autoridades que les correspondan, fiscalizando que realmente las autoridades cumplan con su deber, podemos impulsar a que esos proyectos se den, especialmente aquí en nuestro distrito, porque nosotros estamos aspirando a una candidatura en Penónome. Si bien es cierto, como escuchaba al doctor Víctor que tuvo la intervención antes, nosotros como diputados tenemos una responsabilidad nacional, pero obviamente si nosotros estamos escogidos aquí por los penonomeños, por el distrito de Penónome, nosotros tenemos que apelar por las situaciones y los problemas de Penónome también. Tenemos que procurar que se resuelvan en su gran mayoría las situaciones locales de nuestro distrito. ¿Qué leyes propondría usted para lograr todo lo que me ha planteado? Mira, en el tema de la educación, ahora mismo pues, hay una, como bien te lo mencionaba, el tema de la centralización excesiva. Ahora mismo tenemos problemas con los nombramientos, hay situaciones de infraestructura. Entonces, hay que buscar a través de la legislación, y no solamente hablando de leyes, sino también hablando del tema de fiscalización, que se descentralice un poco la parte administrativa del Ministerio de Educación. Nosotros podemos inclusive solicitarles a las juntas comunales y a las juntas municipales que se involucren en el tema, por ejemplo, de velar porque las escuelas tengan sus infraestructuras adecuadas y que sea un trabajo en conjunto con el Ministerio, en este caso, de Educación, para que no tengamos que esperar hasta mediados de año, o inclusive ni siquiera mediados de año, sino que se pasa el año y todavía no se cumple con todo lo que se requiere para que las escuelas tengan sus infraestructuras adecuadas y puedan los maestros dictar sus clases adecuadamente. También muchos maestros que son nombrados, no se les paga tiempo. Nosotros tenemos una situación grave con esto porque hay maestros que inclusive se nombran y pasan seis meses, siete meses, y todavía el maestro no se le ha pagado su quincena. Hay unas demoras con los pagos. Entonces hay una centralización excesiva que eso hay que acabarlo. Y estos son trámites administrativos que nosotros como diputados tenemos que llamar al Pleno, si es necesario, a los ministros y exigirles que ellos cumplan con ese derecho que tienen los maestros, los profesores, de poder cobrar sus quincenas y obviamente como todo panameño tienen sus necesidades. Así que esto yo creo que a nivel de legislación nosotros podemos fiscalizar, podemos también hacer acuerdos con algunos gremios, de alguna manera conversar, porque hay que tener la apertura también de conversar y escuchar las necesidades de los docentes, de todos los grupos, para de esa manera buscar un consenso que al final todos estos se vean beneficiados, tanto el educador, así también como los estudiantes y obviamente pues todos los panameños. Bien, bueno, Meduca tiene el tema de los TEFA. Estos días tuvimos por acá un docente de AEB y dijo que todavía a estas alturas no se les ha pagado lo del año pasado. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Eso realmente, mira, como bien te mencionaba, hay muchas situaciones que son administrativas. Entonces nosotros, yo creo que el problema más grande que tenemos, y no solamente en Meduca sino en muchas instituciones, es la centralización excesiva. O sea, si nosotros tenemos centros regionales en todo el país, hay que darle un poquito más de autoridad a los centros regionales que ellos puedan gestionar localmente. O sea, no todo tiene que ir a Panamá. Ahora mismo nosotros, yo soy especialista en el área de informática. Entonces nosotros tenemos un mundo tan tecnológico que nos permite ya tú no tener, o sea, no tener que estar físicamente en un lugar para poder gestionar algunas cosas. Entonces hagamos inversiones en infraestructura de tecnología de tal manera de que nosotros podamos darle agilidad a los procesos. También obviamente hay que cambiar procesos internos dentro de estas instituciones porque hay muchos procesos repetitivos, mucha burocracia. Entonces, si de poco a poco vamos haciendo esas gestiones y poniendo gente capacitada para que haga este trabajo, yo creo que muchas cosas pueden mejorar y que ya los docentes no tengan que estar como en esa incertidumbre de que si le pagaron, que no le pagaron. Así mismo funciona también en el área de salud. Hace poco nosotros veíamos enfermeras, médicos que estaban cerrando calle porque tenían meses, que no les pagaban sus turnos, que no les pagaban sus quincenas y son profesionales que realizan una labor tan importante como es la salud y la educación. Entonces hay que darle prioridad a esto, pero para eso nosotros tenemos que también pararnos en el pleno y exigirle a los ministros, exigirle a las autoridades que cumplan con esas solicitudes que hacen estas personas que realizan esta labor para que al final el país pueda funcionar. Bien, saltamos de tema. Vamos con otro tema. La Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea, pues ya he estado insistiendo por algunos diputados para abordar el tema del reglamento interno de la Asamblea. Es correcto. En ese enfoque, ¿cómo sería su actuación para combatir el tema de ciertos aspectos? Primero, el tema del reglamento interno, el tema de la corrupción que se da también en el gobierno, ¿y qué medidas propondría usted para promover lo que es la transparencia y la rendición de cuentas en ese sentido? Muy poca rendición de cuentas en algunos sectores. Mira, una de las propuestas que nosotros tenemos es precisamente arreglar la casa. Si nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, que ya hay propuestas que se han hecho por diputados que han estado en la Asamblea, que lastimosamente son minorías los que sí tienen el deseo de trabajar. Y de esa manera, si nosotros arreglamos la casa, ¿en qué sentido? Los diputados en este momento han creado como un colchón, un ambiente para poder darse beneficios individuales, ellos mismos, dejando a un lado lo que realmente les corresponde hacer. O sea, primero, si las personas no van a trabajar, yo soy una colaboradora del servicio público, si yo no voy a trabajar, a mí me descuentan, Darío. Entonces, ¿cómo es posible de que nosotros tengamos personas que están devengando un buen salario y que no van a trabajar y que todavía cobran su quincena completa? Personas que no asisten al Pleno cuando ahí toma decisiones tan importantes y todavía hay que pagarle su quincena. Entonces, vamos a arreglar la casa primero, vamos a exigir que si tú elegiste ser diputado, que si tú caminaste para ser diputado, que si tú pediste el voto al elector, cuando tú llegas a la Asamblea, cumplas con tu trabajo. Principalmente, hay que arreglar la casa definitivamente esos privilegios innecesarios que tienen los diputados, eso hay que eliminarlo. ¿Cómo es posible de que nosotros pagamos impuestos? Yo pago impuestos. Yo de cualquier cosa que pago, yo tengo que pagar un 7% de impuestos. Pero al diputado seleccionera el porcentaje para compra de vehículos. Tienen dietas especiales. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, nosotros le damos nuestro lonchecito y comemos. ¿Por qué tú tienes que tener dietas especiales si tú estás devengando un salario y tú puedes costearte tus gastos de dieta? Entonces, estas son situaciones que se han estado dando en la Asamblea Legislativa, donde hay privilegios innecesarios que hay que acabarlos. Pero para eso necesitamos gente realmente que tenga el compromiso y la voluntad de sentarse y pedir que todas esas cosas de poco a poco vayan eliminándose. Y que se eliminen, yo no digo que de poco a poco se eliminen radicalmente, porque eso hay que eliminarlo, definitivamente. Entonces, el tema del reglamento interno de la Asamblea es un tema que definitivamente hay que tocar. Nosotros, a través del movimiento Otro Camino, que estamos postulados a través de él, hay un proyecto que es el proyecto de la constituyente. Eso ya se vino hablando desde el 2019. Y ya todavía se mantiene vigente esa propuesta. Nosotros vamos a motivar ese debate constitucional. Inclusive, ya el señor Ricardo Lombana lo ha anunciado en varios medios, que los primeros 100 días de gobierno se va a motivar una consulta ciudadana para preguntarle al ciudadano si realmente quiere que se hagan los cambios, no reformas, ni ajustes, ni parches, sino cambios radicales en la constitución panameña. Uno de los cambios... Oye, en Panamá nosotros tenemos más diputados que senadores en Estados Unidos. 71 diputados. ¿Y cuál es el resultado de tener 71 diputados en Panamá? O sea, ¿qué beneficios le ha traído eso al país? Al contrario, ¿qué hemos tenido nosotros en los últimos dos años, tres años? Incremento en la planilla, incremento en el presupuesto un 18% que se le dio a la Asamblea Legislativa, más de 200 millones que se le incrementa a la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? O sea, tú vas a invertir 200 millones, pero tú al final quieres ver un resultado de eso. ¿Para qué tanto dinero? Entonces, ya no podemos seguir nosotros los panameños siendo cómplices de esa situación, porque si no decimos nada, somos cómplices, o viendo los toros de la barrera. Tenemos que los buenos panameños involucrarnos en esto para desde adentro poder hacer esos cambios. Es la única manera de que esos cambios sucedan desde adentro. Podemos salir a la calle, cerrar calle, formar bulla, pero si no hacemos los ajustes desde adentro, vamos a seguir con el mismo problema. Entonces, el cambio a la constitución. Hay que empezar a cerrar esas puertas y esas ventanas que son las que permiten que situaciones que son insólitas se hagan aquí en Panamá. Como por ejemplo que una persona que fue condenada en el extranjero, que fue condenada por delito de corrupción, con dineros del Estado, pueda venir a Panamá tranquilamente, abrir un partido político y postularse para un cargo tan importante como la presidencia. Entonces, si la constitución de nosotros permite eso, ¿cómo nosotros podemos frenarlo? Hay que hacer cambios radicales. Yo siempre he dicho sacar la maleza no cortando las ramas. Hay que sacar la maleza desde la raíz, desde la pata de la raíz. Entonces, estos son algunos de los cambios que nosotros queremos hacer. Dios primero nos permita llegar a la Asamblea Legislativa. Vamos a motivar ese debate constitucional. Vamos a pedirle a la ciudadanía que se involucre, porque mira lo que pasó el año pasado con el tema de la mina. El ciudadano tiene poder, pero el ciudadano tiene que también... O sea, esto es una cuestión de parte y parte. Parte de los que ahorita están aspirando a una legislatura, de los que quieren llegar a la Asamblea o cualquier órgano del Estado, pero también parte del ciudadano que esté pendiente de lo que pasa en su país y empiece a involucrarse. Y bueno, otras tantas cosas como habíamos mencionado la ley de extinción de dominio, que es una... Nosotros queremos que eso nuevamente se abra, ese debate... Está archivado ahorita, ¿no? Ajá, eso está archivado. Eso no... El año pasado, pues, se habló, cuando vino el tema de la mina, como que fue un polvorín que echaron y ya la gente se olvidó. Le dieron prioridad a la mina. Exactamente, y se olvidó de eso, y eso ha quedado así. O sea, nadie, absolutamente nada tocó a ese tema. ¿Y por qué lo cortaron? Porque no quería que fuera retroactivo. ¿En qué sentido? Que querían que fuera desde que se aprueba hacia adelante. ¿Y por qué no querían ser retroactivos? Porque hay mucha gente aquí en Panamá que ha cometido muchos delitos. Y si tú no investigas lo que ha pasado anteriormente, entonces, por favor. Esto tiene que ser retroactivo. Esto tiene que ser retroactivo. ¿En qué sentido? De que si, por ejemplo, en periodos anteriores hubo casos de enriquecimiento ilícito, que esas personas hoy en día rindan cuentas. No puede ser que pasen agachados. Ya nosotros no debemos permitir eso. Entonces, esa ley, no solamente que no es una iniciativa local, sino que eso ya es una exigencia internacional. Eso tiene que despolvorearse y nuevamente empezar a reactivar la ley de extinción de dominio, que sea retroactiva, que no solamente involucre blanqueo de capitales, sino que también involucre los delitos de corrupción y que sea retroactiva. Y por ahí nosotros iríamos en esa línea. ¿Está de acuerdo con que el diputado sea calificado su desempeño y que esto sea público para conocimiento de los votantes, tomando en consideración que hay diputados que han pasado sin pena ni gloria, no han hecho ninguna leyes? ¿Cómo lo ve usted? Claro que sí, Darío. Yo, por ejemplo, que soy una servidora pública, nosotros tenemos que pasar por un proceso de evaluación. Por lo menos se da en la Caja de Seguro Social. Las otras instituciones, ojalá en algún momento también se tomen esas iniciativas. Pero tú no puedes estar llamándote padre de la patria, porque así se le llaman, padre de la patria. Llegando a una asamblea legislativa, que todo el mundo te dé ese voto de confianza para que tú fueras a la asamblea, no a sentarte, a chatear, ni a dormirte en el pleno, ni a pedir la palabra para decir por qué no me han nombrado a todos mis partidarios, porque eso también ha sucedido, sino que tú vayas a la asamblea a legislar, a fiscalizar, a que los recursos del Estado sean utilizados eficientemente, que no se desvíen dineros para autoridades que ahora se han creado como la autoridad de descentralización, y que esas autoridades al final, hasta el sol de hoy, no rindan cuenta en qué se gastaron el dinero. Y no estamos hablando de dos reales, estamos hablando de millones de dólares que se le han dado a juntas comunales. Y usted no ve un diputado cuestionando por qué se le dio, por ejemplo, aquí en Pernomé, te pongo el ejemplo, a la Junta Comunal de Chigirí, casi un millón de dólares. Y tú ves que ni para un vado tienen, porque nosotros ya hemos recorrido Chigirí, y ni siquiera tienen para un vado, y la comunidad tiene que estar haciendo actividades, vendiendo tamales, vendiendo rifa, organizándose para poder construir un vado, poder hacer unas barandas para un puente, para una escalera, y dónde está ese millón de dólares que se le dio a la Junta Comunal. Entonces, ahí es donde tenemos que estar los diputados que fueron escogidos en nuestro distrito, parándose en el pleno y haciendo su cuestionamiento y exigiendo que se dé rendición de cuenta. Y si no lo hacen, a mí me da la impresión, y creo que es lo más seguro, que hay complicidad. Hay complicidad. Yo te paso esto, pero a cambio de otra cosa. Entonces, ya no podemos seguir en esto. Mira, otra cosa que yo siento, independientemente de que tú participes en un partido político, al final quienes te escogieron fueron los ciudadanos. Entonces, tú llegas a la Asamblea Legislativa, llegas a la Alcaldía, o llegas a la Junta Comunal, tu deber es hacia los ciudadanos, no hacia el partido político. Pero entonces hay como un al revés aquí, ¿no? Llegan y entonces yo le debo al partido. Yo tengo que hacer lo que me dice el partido. Aunque mi nombre y todo lo... Yo como persona, esto al final quede mal vista, pero yo tengo que hacer acuerdos y pactos y trueques porque el partido me lo pide. Pero ¿quién te escogió? A ti te escogió fue el elector, el ciudadano. A las personas que depositaron el voto de confianza en ti para que tú fueras a hablar por ellos en una Asamblea Legislativa o en una Junta Comunal o en una Junta Municipal. Entonces, despojémonos de esas malas, digo yo, esos malos pensamientos que tienes que rendirle cuenta al partido político cuando tú realmente tienes que rendirle cuenta al ciudadano que te escogió. Esa sería mi postura si Dios me lo permite llegar a la Asamblea Legislativa. Muy bien. Antes de finalizar, ¿cómo sería esa interacción de llegar a la Asamblea con los electores? ¿Cómo sería? Mira, yo creo en la participación ciudadana. Yo creo firmemente en que nosotros, así como te lo acabo de mencionar, tenemos que ser muy abiertos a la comunicación y escuchar a la gente. Nosotros ahora que estamos haciendo recorrido ya desde el 19, porque yo desde el 19 terminó la política, empezamos a hacer nuestras reuniones, porque necesitábamos, obviamente en ese entonces, en el 19, cuando participé como candidata suplente, nos hizo falta el tema de la estructura. Entonces nosotros teníamos, había la necesidad de buscar a esas personas que compartieran las mismas ideas de nosotros y al final tomaran la decisión o atreverse a postularse. Imagen en este partido, que es un partido nuevo, que no es un partido que tiene recursos. Aquí la gente piensa, ay, porque ustedes son partidos. No, nosotros estamos trabajando con recursos propios. Y busquen los listados de los subsidios electorales y vean los subsidios que le han dado a todos los partidos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y los estamos haciendo con mucha esperanza, con mucha motivación, con muchos deseos de que las cosas cambien. Entonces, realmente yo siento que la participación ciudadana es importante, de que hay que tener esa posibilidad de escuchar a la gente. Tú no puedes liderar algo si tú no tienes la capacidad de escuchar a la gente. Si tú piensas que nada más que lo que tú dices, eso es y punto final. No. Nosotros tenemos que buscar todas esas personas que, por ejemplo, la sociedad civil, los grupos organizados de las comunidades, hay líderes en las comunidades que no necesariamente tienen que ser representantes. Hay personas que liderizan proyectos en sus comunidades y escuchar a la gente cuáles son sus necesidades. Y en base a eso, nosotros poder llevar buenos proyectos a la Asamblea Legislativa que represente las necesidades de la mayoría, pero no pensar que lo que yo digo o lo que yo hago es lo único. Porque si yo pienso así, definitivamente no vamos a hacer el trabajo. Este es un trabajo en conjunto. Yo estoy muy clara que esto tiene que ser un trabajo en conjunto. A mí me gusta mucho el programa de ustedes, me gusta mucho la participación de la gente. Y mira, que en este recorrido yo siento que ya la gente está cambiando como ese chip. No te digo que hay bastante desconfianza. Hay bastante desconfianza. La gente ya como que ve el tema político muchas veces, lo ve como que algo como que hastía, ¿no? De que contra, pero es que todos los, cada cinco años lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero hay mucha gente con la que hablamos todavía guardan esa esperanza de que nosotros podemos tener un Panamá mejor. Mira, yo también creo, algo que también quisiera mencionar, es el tema del emprendimiento. Eso es un diputado que te llega y te dice a ti, porque ya nos ha pasado. Ok, yo te voy a apoyar, pero con la condición de que me nombres a toda mi familia. Y nómbrame, y nómbrame, y nómbrame, y nómbrame, porque hay una carencia de empleo aquí, especialmente en el interior del país. En la economía de la provincia de nosotros, el 15% de la economía se mueve con el gobierno central. O sea, la gente, mucha gente en el interior depende de los empleos del gobierno. Bueno, hay poco apoyo al emprendedor, hay poco apoyo al agricultor. Entonces, no podemos pensar que siempre los empleos tienen que llegar el diputado, el presidente, no sé qué, a decirte que te va a nombrar por cinco años y nada más quédate esos cinco años porque el siguiente gobierno borra a esa gente y mete al otro partido. No, o sea, hay que crear un ambiente de oportunidad donde las personas tengan la oportunidad de desarrollarse por sí mismas. Entonces, nosotros queremos, a través de nuestra candidatura, poder establecer mecanismos para apoyar el emprendimiento, para apoyar temas de agricultura. También vamos a exigir que se desarrollen proyectos de infraestructura en el interior. Como bien lo decía el doctor Víctor, que entrevistaste anteriormente, aquí en Pernomé nosotros tenemos un potencial turístico enorme. Aquí, desde que empieza el mes de enero, todos los fines de semana hay una actividad cultural en cualquier parte de Pernomé. Ya sea que hagan la Feria de la Naranja, la Feria de la Piedra de Jabón, la Feria de los Cucos, o sea, cualquier actividad hay aquí en Panamá. Entonces, si nosotros empezamos a promover, a través de involucrar a la Autoridad de Turismo de Panamá, involucrar al Ministerio de Cultura, involucrar a las universidades, porque las universidades tienen un rol muy importante también en todas las actividades del país, entonces, de alguna manera, nosotros podemos motivar ese turismo interno, podemos motivar a que las personas se sigan especializando o desarrollando talento para vender ese talento, no solamente localmente, sino, inclusive, podríamos pensar hasta internacionalmente. ¿Por qué no podemos pensar internacionalmente? Así que, esto, yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, Darío, pero aquí falta voluntad. También, el tema, yo sé que me decía un amigo ayer que estábamos hablando en Pajonal, mira, nosotros aquí somos artesanos y tenemos tanto que ofrecer, pero no tenemos una carretera que permita que la gente llegue aquí a Pajonal y vea que nosotros desarrollamos la artesanía, la piedra de jabón, aquí en las minas, que nosotros le expliquemos a las personas de afuera cómo se hace toda esta artesanía. Nada, aquí no hay nada. Entonces, tenemos el de eso. Nosotros no queremos que el gobierno nos dé todo, ni estar dependiendo de nadie. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestros emprendimientos, pero necesitamos ese empujón, ese apoyo del gobierno. Porque es mentira que Pajonal se organiza para hacer la carretera desde acá arriba de Sonadora hasta allá. Eso es imposible. Pero si se ayuda a través de la gestión de un gobierno responsable, podemos motivar ese desarrollo económico, cultural, turístico, aquí en Penonomé. Y mucha gente, mira, la economía se va a mover. Y en la medida en que la economía se mueva, va a haber menos deserción. La gente se va, se migra para Panamá, migra para Colón. ¿Por qué? Porque no hay empleo local. Entonces, tenemos que empezar a motivar eso, Darío. Yo creo que este es un trabajo de todos. Yo me siento con mucha fe. De verdad que tengo mucha fe de que las cosas pueden cambiar. Pero es un trabajo que no podemos hacer solos. Dependemos de quienes escojan bien a sus, a quienes los van a representar. Desde el representante hasta el presidente. Perfecto. Bueno, ese sería su mensaje final para los electores. Hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero esperamos que después me inviten de nuevo. Bueno, le agradecemos entonces a la profesora Dori Solanilla Fernández, aspirante a diputada por el circuito 2-1, por el partido, el movimiento Otro Camino. Otro Camino. Otro Camino, exactamente. Movimiento Otro Camino. No es Otro Camino Panamá. No. Es Movimiento Otro Camino. Movimiento Otro Camino, exactamente. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Como no, muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todos. Así es. De esta manera, pues, punto final. ¿Sabe a quién va a elegir para el día de hoy? Recuerde que el próximo programa lo realizaremos para el próximo miércoles. Más candidatos del movimiento Otro Camino. Le corresponde a Antón y le corresponde a Natá, Ola y La Pinta. Así que manténgase en sintonía para esos días.